El exdirector de la Provincial de Salud, Dr. Ángel Federico Garabó, mostró suma preocupación ante el incremento de casos de COVID-19 en la provincia de Duarte, asegurando que el sistema hospitalario en cualquier momento puede colapsar a raíz de la flexibilización a las medidas restrictivas interpuestas por el Poder Ejecutivo para frenar la pandemia en el territorio nacional. La reapertura prácticamente total que se ha dispuesto en todo el sistema yo creo que el sistema se va a saturar de tal manera que nos faltarán camas o nos faltarán unidades de intensivo sin querer ser alarmista porque solamente tenemos que esperar resultados entre dos y cuatro semanas para ver el efecto de la reapertura a esta total que ha habido. Ya un sistema de salud que viene cargado de por sí porque está cargado, aunque todas las camas, tanto públicas como privadas, no están ocupadas, pero vamos hacia ese sistema. Si tú vas a los centros privados, tú encuentras que hay más personas en los centros privados que en los centros públicos ingresados. Garabó además expresó que el mal manejo de la población traerá grandes consecuencias. No porque lo diga yo, sino que eso es noticia a nivel nacional. Te vas a Santiago, los centros privados están copados. Aquí en San Francisco, los centros que atendemos COVID, como esta institución, también la parte que está destinada para estos pacientes, vive llena. O sea, tenemos un área nada más para manejar esos pacientes respiratorios y esto quiere decir que está influyendo, el contagio se está dando y la gente se está infectando. ¿Entiende usted que las autoridades han hecho lo pertinente para frenar esta pandemia? Estarán haciendo su trabajo, todo depende de qué tanto la población asuma la responsabilidad que tiene. Porque como autoridad tú puedes decir y pueden estar las normas, pero si usted como ciudadano no las cumple, hay problemas. Y lo otro es que las personas acudan a los centros de salud a tiempo, porque solamente nos estamos enfocando en COVID en este momento. Pero se han olvidado todas las demás enfermedades. Ustedes han vuelto a oír hipertensos, ustedes han vuelto a oír diabéticos, ustedes han vuelto a oír todas las enfermedades de comorbilidad. La gente nada más no está muriendo de COVID. Hay gente que está muriendo por otro tipo de enfermedades. Y que entiendo que se ha olvidado en el sistema darle seguimiento a esos pacientes. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la población? ¿Cómo usted entiende que se ha manejado la población en esta pandemia? En esta pandemia la población ha sido muy indisciplinada. Para serte sincero, ha sido muy indisciplinada. Mucha gente le ha perdido el miedo. Al principio, marzo, abril, mayo, había miedo. Y se mezclaba mucho con el tema político y decía que era por lo político. Ha seguido el tiempo y la gente le ha ido perdiendo el miedo. ¿Por qué? Porque en un momento dado bajaron las muertes. Pero las muertes están otra vez. Entonces, eso es lo que la población tiene que ver. Porque cuando usted tiene un familiar con esa falta de aire, con todos los malestares que da el COVID, y que cae el paciente intensivo y que generalmente puede caer en ventilación mecánica. El paciente que cae en ventilación mecánica es un paciente que difícilmente se rescata. Y es una muerte segura y es un dolor para la familia. Entonces, ni aún viendo las muertes que tenemos y de tanta gente valiosa que ha muerto, y gente común también del pueblo que es valioso también, pues estamos viendo que la mortalidad nos puede dar en la cara. Faltan más pruebas y hay que seguir haciendo más pruebas. NTN, Arisma Indira Antigua Gracias. Gracias.